Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venganos tu reino, abrace, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro Padre cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal.